Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura de Ortega y Murillo sigue su arremetida brutal contra la Iglesia Católica. El destierro del obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, confirma la escalada de represión despiadada contra los líderes religiosos. Herrera, de 75 años, fue forzado a abandonar el país tras denunciar públicamente el sacrilegio cometido por el alcalde sandinista Leónidas Centeno, quien con música ensordecedora intentó sabotear una misa en Ginotega. Esta no es una represalia aislada, sino una estrategia sistemática de la dictadura. En menos de un año, tres obispos han sido despojados de su tierra y su nacionalidad, mientras Rosario Murillo vocifera paz y amor desde su púlpito de hipocresía. El destierro de Herrera es una puñalada directa a la libertad religiosa en Nicaragua. Ortega y Murillo no solo pretenden silenciar a los críticos, sino desmantelar toda resistencia espiritual y moral en el país. Desde la persecución de Monseñor Rolando Álvarez, hasta la censura de páginas diosesanas en redes sociales, el régimen demuestra que no hay límite para su vileza. La dictadura de Daniel Ortega desterró al obispo nicaragüense de la diócesis de Ginotega Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial que el obispo Herrera habría sido expulsado hacia Guatemala y recibido por la curia provincial de la Orden Franciscana de Frailes Menores, la orden religiosa a la que pertenece. Monseñor Herrera es el cuarto obispo nicaragüense desterrado y exiliado del país, luego de Monseñor Silvio José Báez, Isidoro Mora y Rolando Álvarez. El obispo de Ginotega fue desterrado la tarde del miércoles 13 de noviembre de 2024, tres días después de haber llamado sacrílegos a las autoridades municipales de Ginotega, incluyendo al alcalde sandinista Leónida Centeno, durante la misa dominical del 10 de noviembre de 2024. Perdón de nuestra falta y también por aquellos que no respetan el culto, ¿verdad? Pidiéndole porque es un sacrilegio lo que está haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales. Y van a decirse, porque saben la hora de la misa. Y nosotros también apoyamos, porque después de misa nos vemos ahí, a ver ahí. Creo que eso estamos faltándole a Dios, todos. Por eso pidamos perdón por ellos y por nosotros. Herrera cuestionó a las autoridades municipales por las actividades que realizan en las inmediaciones del templo religioso, que interrumpe a propósito el rito católico. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reafirma su desprecio por la libertad de expresión, con el arresto arbitrario de Elsbeth Danda, presentador del programa La Cobertura en Canal 23. Su crimen. Hablar del alto costo de la canasta básica y del abismo económico que enfrenta la mayoría de los nicaragüenses, donde un salario mínimo de 200 dólares apenas rasguña una canasta básica de 600 dólares. Este acto represivo, ejecutado tras su última emisión el 27 de octubre, no solo busca silenciar a un periodista crítico, sino ahogar cualquier espacio para que el pueblo exprese su indignación ante una dictadura que lo somete a hambre y miseria, mientras se pavonea con promesas de incrementos salariales insignificantes. El caso de Danda no es aislado. Es un eslabón más en la cadena de censura y terror que Ortega y Murillo han desatado contra periodistas y opositores. En un país donde la inflación devora el bolsillo y el régimen estrangula cualquier posibilidad de denuncia, la desaparición forzada y el hostigamiento se han normalizado. La organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua denunció el arresto del periodista Elzbeth Deanda en Nicaragua, ocurrido el pasado 27 de octubre, tras sus críticas sobre temas sociales, entre ellos los altos precios de la canasta básica. Nos sumamos a la denuncia de los abogados defensores del pueblo, exigiendo la liberación inmediata del periodista Elves Deanda, director del programa La Cobertura en Canal 23, comunicó la ONG. La organización precisó que la detención del comunicador se produjo alrededor de las 3 de la tarde y se cree que fue una respuesta a las denuncias previas de ANDA en su programa televisivo con micrófono abierto a la población para participar en directo, en el cual abordó temas como altos costos de la canasta básica y el encarecimiento de la vida en Nicaragua. El mensaje del comunicador fue secundado por la audiencia y algunos televidentes expresaron su malestar señalando que la mayoría de la población nicaragüense ni siquiera podría aspirar a recibir aguinaldo, ya que trabajan por cuenta propia. Una señora que vende su producto, que hace su producto, que va a vender a la calle, no recibe su aguinaldo. Entonces hay mucha gente que no recibe aguinaldo. Sin embargo, ahorita la cosa, ya desde noviembre comienza a subirle. Qué barbaridad los comerciantes. Estos creen que uno corta los reales del palo. No hombre, eso no se hace. Ahorita todo está carísimo. Le suben al arroz, al aceite, a los frijoles, a todo, a la carne, al hígado de pollo. Fíjense que aquí el hígado de pollo vale 40 pesos. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recibe otro golpe internacional con las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua. Este cuerpo represivo, utilizado por el régimen para silenciar a opositores, acosar a la Iglesia Católica y perseguir a periodistas, ha sido señalado por su papel en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Desde 2021, más de 1.750 funcionarios nicaragüenses han sido afectados por estas medidas, como parte de una estrategia de rendición de cuentas promovida por la administración Biden, que reafirma su apoyo al pueblo nicaragüense en su lucha por libertad y justicia. La policía, lejos de garantizar seguridad, se ha convertido en el brazo ejecutor de un régimen empeñado en sofocar cualquier disenso. El cierre de más de 5.500 organizaciones sin fines de lucro y el desmantelamiento del espacio cívico son testimonio del clima de represión y miedo instaurado por la pareja dictatorial. Mientras Ortega y Murillo continúan atacando los pilares de la democracia, las medidas internacionales subrayan su aislamiento político y moral. Estados Unidos tomó medidas para imponer restricciones de visado a más de 350 miembros de la Policía Nacional de Nicaragua al servicio del régimen Ortega Murillo, en consonancia con los esfuerzos de la ONU y la OEA para promover la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Así lo escribió en su cuenta de la red social de X el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. Miller hizo el anuncio este jueves por la tarde e indicó que estas nuevas sanciones refuerzan el compromiso de los Estados Unidos con los principios de libertad, justicia y dignidad para el pueblo nicaragüense, al mismo tiempo que buscan presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su creciente represión contra la oposición política y las organizaciones civiles en el país. Cabe destacar que desde la crisis política en Nicaragua del 2018, el gobierno de Estados Unidos ha implementado varias rondas de sanciones económicas y restricciones de visa contra altos funcionarios del gobierno, especialmente a miembros de la Policía Nacional, el Ejército y paramilitares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue recibiendo financiamiento millonario de organismos internacionales, mientras aplasta los derechos humanos y perpetúa su control autoritario. Según la CIDH, entre 2018 y 2024, más de 3.500 millones de dólares han sido canalizados hacia proyectos en Nicaragua, con el BCIE liderando este financiamiento oscuro con 2.000 millones de dólares. Todo esto ocurre en un contexto de opacidad total, donde más de 5.200 ONG han sido clausuradas, la oposición silenciada y comunidades indígenas despojadas de sus tierras. Este dinero, lejos de beneficiar al pueblo, refuerza la maquinaria represiva de una dictadura, que ha dejado 355 muertos, más de 2.000 heridos y miles de detenidos arbitrariamente desde 2018. Mientras Ortega utiliza los recursos para consolidar su poder, el pueblo nicaragüense enfrenta un modelo económico basado en deuda externa, pobreza creciente y represión. La CIDH exige a los organismos financieros internacionales que dejen de financiar la represión, señalando su complicidad en la perpetuación de un régimen que pisotea los principios básicos de democracia y justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó claro a la comunidad internacional sobre los graves riesgos que supone continuar proporcionando financiamiento al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin contar con mecanismos adecuados de supervisión y transparencia. Durante la Audiencia Nicaragua, Apoyo Financiero Internacional y su Impacto en los Derechos Humanos, el director del Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad, Carlos Quesada, llamó a la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales de realizar una supervisión más rigurosa de sus fondos. El directivo del organismo expresó que a pesar de la documentación exhaustiva y detallada sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y el cierre del espacio cívico, muchas de las instituciones financieras internacionales siguen aprobando proyectos a Ortega sin contar con mecanismos claros de evaluación ni su impacto en los derechos humanos, así como también una gran falta de transparencia. Entre 2018 y 2024, Nicaragua recibió más de 3.500 millones de dólares de organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.